Buenas tardes. Antes que nada, me gustaría comenzar este mensaje agradeciendo a nuestros estudiantes, maestros, personal y familias por su firme resiliencia que han demostrado durante este difícil año escolar. Le agradecemos por ser compañeros comprometidos en la educación durante los tiempos más desafiantes. Entonces, al concluir este año y mirar hacia el comienzo del año escolar 2021-2022, me gustaría brindarles una actualización con respecto a la información más reciente. Muchos se preguntan, ¿cuáles son los planes para el próximo año escolar? Me gustaría ser claro al decir que CNUSD tiene la intención de regresar a un año de instrucción completo el próximo año escolar, a los horarios implementados antes de la pandemia, dentro de las pautas del Departamento de Salud. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Se seguirán requiriendo mascarillas, distanciamiento social y chequeos de temperatura. Para acomodar un regreso completo dentro de estas pautas, hemos tomado los siguientes pasos. Hemos comprado mesas adicionales para el almuerzo al aire libre. Estamos trabajando para adquirir instalaciones portátiles adicionales para las escuelas primarias. Y estamos en el proceso de contratar personal adicional para tener clases más pequeñas. Anticipamos que el Departamento de Salud actualizará su guía escolar en las próximas semanas y actualizaremos nuestros protocolos de seguridad, según sea necesario. Continuaremos manteniéndolos informados de cualquier cambio a través de las actualizaciones periódicas en nuestros boletines. Por último, quiero agradecer a todos los que nos ayudaron a celebrar la Semana de Agradecimiento de los Maestros y el Día del Maestro en California. Y esperamos celebrar a nuestro personal clasificado la próxima semana durante la Semana de Agradecimiento a los empleados clasificados. Una de las cosas más importantes para el rendimiento de los estudiantes es la influencia de nuestros educadores y aquellos que trabajan en nuestro sistema escolar, ya que proporcionan un camino hacia el éxito para todos los estudiantes. Espero que tengan un excelente fin de semana.